... Déjate de historias con María José Peláez Juan José Alonso Millán es dramaturgo, guionista español... ...el encargado de en este espacio de Déjate de historias... ...contarnos usos que no están hoy muy de moda en el teatro... ...o que han cambiado, se han modificado, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Oye, venimos a Tono, los dos de... ...las cosas que están en desuso, ¿verdad? Es recordar que algunas han sido positivas y otras negativas... ...pero la mayoría positiva, pero por lo menos recordamos... ...lo que era el teatro hace 50 años. Por supuesto, pero antes de que comiences a hablar tenemos... ...bueno, decir que venimos los dos de rosa... ...estamos muy combinados, podemos luego salir por ahí a pasearnos... ...y presumir... ...y tenemos también un mensaje de un oyente... ...que lo tenemos, pero no lo tenemos... ...pero lo vamos a tener. Este es el momento en el que yo doy paso al mensaje... ...los compañeros de producción y redacción ponen cara de... ...o pánico Peláez, ¿por qué no nos habéis avisado que en este momento lo íbamos a poner? Y entonces, con cara de sufrimiento, no pasa nada. Vamos hablando con Juan José Alonso Millán... ...a no ser que me digan, como me están diciendo, con el pulgar para arriba. Sí, sí, lo veo. Ahora todos los del estudio ponen el pulgar para arriba. Si Peláez se ha enterado, adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Teresa... ...y llamo simplemente para decir que me encanta Juan José Alonso Millán... ...que me parece interesantísimo la sesión que hace. Se me hace cortísima. Y también me gusta mucho la sesión que hace Olga María Ramos. Y son muy amenos, me gustan mucho. Siempre los escucho. Gracias, hasta luego. Las tienes, loca. Pues muchas gracias. Está muy bien eso. Hay que llamar a la gente. ¿La mandaste tú llamar o no? No la conoces a Teresa, no. No, no, pero sí me gustaría. Conocerla. Ya quedan muy pocos que me admiren. Quedan poquísimos, de manera que esta señorita sí me gustaría conocerla. Mientras tanto vamos a hablar de la publicidad en el teatro, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de eso. Lo que pretendo siempre en estos minutos es no aburrir. ¿Sabes? Lo mismo que pasa en el teatro, que pasa en la música, que pasa en todas las cosas. Con esto no quiere decir que se desdeñen ni las cosas buenas ni las cosas malas, sino lo que se trata es de no aburrir. Todo lo que aburre, para mí no existe, ¿verdad? Entonces, es lo que trato modestamente. Bueno, hoy toca hablar sobre la publicidad. Un oficio que tiene 2.500 años, claro, esperar que se viva de la publicidad es una cosa extrañísima. Se habla de la publicidad porque no hay más remedio en los tiempos que vivimos y con la competencia que hay. Pero, naturalmente, ni la publicidad ha hecho al teatro ni tiene nada que ver con el teatro. El teatro es otra cosa, como digo, de hace 2.500 años. Pues fíjate, todos los avatares que ha tenido que pasar, cuando ya oficios como el cine cada vez está estando con más problemas, la televisión veremos a ver, y el cine tiene 100 años, pues hay que darse cuenta lo que ha significado y significa el teatro. Con esto quiero decir que, claro, pensar que en un oficio alguien tiene que vivir de lo que digan los periódicos, de lo que digan los medios de comunicación, las radios, las televisiones, etc., no es justo. El teatro, de verdad, que necesita todo. Necesita todo porque es un oficio que siempre ha sido muy precario. Se dice que se está en crisis desde los griegos. Pues sí, puede ser que el teatro es una crisis continua, pero que, naturalmente, con eso ya se cuenta y hay que afrontarlo así. Lo importante es que la gente siga yendo al teatro. Los medios de comunicación, claro que podían hacer muchísimo por el teatro, porque no podemos gastarnos dinero en publicidad, por desgracia, porque el oficio es muy pobre. Pero ya vimos la semana pasada que un periodista, Luis Mariansson, inventó aquello del colorín de ABC y que se veía cinco páginas enteras de la obra que se había estrenado y con un texto, que era un texto muy inteligente. Y eso hizo y hacía, eso se demostró que cuando salió el colorín se llenaba el teatro un mes. Eso se ha demostrado que era así. ¿Qué quiero decir con esto? Que falta publicidad, falta dirección de encauzar esa publicidad, porque no toda publicidad es buena para el teatro. Con esto quiero decir que, por ejemplo, volviendo a mis secciones, que son unos 50 años para atrás, pues sí es verdad que los periódicos antes sacaban la cartelera, todos los periódicos. Se acababa la cartelera porque lo pagábamos nosotros. Hoy día ya no podemos pagar la cartelera, por lo tanto no sale en ningún periódico. ¿Dónde sale? Pues en revistas, en el mundo sale el viernes, me parece que es, en el mundo sale el viernes, una revista, y que ahí viene toda la programación de teatro, pero ya, y luego lo que se llamaba la guía del ocio sale en ABC, perdón, en el país. En el país. Es lo único que hay con respecto a que uno se informe de lo que hay en teatro. Hay unas revistas al uso que sacan también, pero son para la gente que va al teatro. Y cuando va al teatro sí puedes coger una revista que está muy bien, informativamente hablando, son estupendas, se llama teatro, que tú las coges, te las llevas a tu casa y ahí vives también, pero no es lo mismo eso de que te pasaba antes a la gente. Hombre, me gustaría ir al teatro esta tarde. Y cogías el periódico y veías a la hora que empezaba el Muñoz ECA. Eso ahora no existe, o sea, es más complicado y más difícil lo de ir al teatro, pero no se hace porque esa publicidad la teníamos que pagar la gente del teatro. Con los periódicos llegamos a intentar un acuerdo muy parecido a lo que pasaba en el cine. El cine, por ejemplo, no paga la cartelera en ningún periódico. Naturalmente lo que ocurre es que el cine garantiza unos ingresos mensuales que el teatro no puede garantizar. Lo garantizan las casas de las películas, las casas americanas, las casas... Y eso hace que la publicidad en las carteleras no cueste. Quisimos hacer con el teatro lo mismo, pero los directores de periódicos, que son muy listos, dijeron que el teatro ni hablar, que eso no les gustaba nada, sobre todo porque ellos entendían que el cine lo que les daba el dinero y no el teatro. Bien, yo he visto varias publicaciones, cuando hemos hecho esto de buscar que los medios de comunicación se interesaran por el teatro, por las carteleras, porque interesarse por el teatro, sí tengo que decir lo mismo las televisiones, la radio sobre todo. Los periódicos ya no tanto, pero sobre todo las televisiones y la radio sí acceden a que se hable de publicidad en el teatro. Las radios, pues casi todas tienen, sobre todo esta, casi todas tienen secciones de teatro y cuando se estrenan los actores van a las televisiones y van como locos, sí que claro, y siempre buscan un motivo en las radios para hablar bien del teatro y que eso pueda funcionar. Es penoso ver esas entrevistas que son todas, cuando el actor o el director o el autor, lo que sea, lo que está de una manera lastimera, hablando y pidiendo por favor que el público vaya al teatro, que el público, eso forma parte de la cultura y no hay que decir que la gente compre libros, sino que hay que comprarlos. Hay que contar el espectáculo. Pero hay que tener en cuenta en un momento que no hay Ministerio de Cultura, pues claro, ¿qué vamos a decir con respecto? Digo que no hay, sí hay Ministerio de Cultura, pero el ministro yo creo que ni aparece y las directrices del Ministerio de Cultura me parece que son cada vez menores, pero tampoco hay que buscar para hacer teatro que el teatro está ayudado, subvencionado, lo que sea. Yo creo que lo que había que quitar era impuestos y esto del IVA, por ejemplo, pues ha sido una cosa matadora. Es que no se puede resistir, lo del IVA es una cosa, en el teatro, también como me pasa a mí siempre, siempre que hablo del teatro, hablo del teatro privado, porque el teatro público, ese que pagamos todos, eso va por su cuenta, actualmente no tiene el menor problema, hará más o menos publicidad, pero le da igual. Pero claro, nosotros, a pesar del IVA y a pesar de los impuestos y a pesar de todo lo que tenemos encima, pues claro, tenemos que pagar la cartelera y es imposible, es absolutamente imposible. Tenemos que ir concluyendo, Juanjo, que decías, bueno, también a través de la revista que se reparte en los teatros, me parece excepcional y sí. Sí, no, pero también quiero decirte que no creas que el problema de la cartelera es solamente español, en casi todos los sitios que hay teatros ocurre lo mismo, los precios de la publicidad en los periódicos son imposibles, lo mismo en la radio que en la televisión, digo imposible para la gente del teatro, pero ocurre en Nueva York, tampoco los periódicos en Nueva York tienen cartelera, hay que comprarla aparte. Luego hay un tipo de cartelera que ahí me llama mucho la atención, por ejemplo en México. Juanjo, tenemos que concluir, perdona. Seguimos hablando de publicidad la semana que viene. Pues venga, pues seguimos hablando. Es que tenemos que concluir, además, como quiero discutir contigo y no tengo tiempo para discutir, porque no estoy de acuerdo en absoluto y entonces, bueno, pues está bien escucharte, pero ¿te parece? Y discutimos un poco la semana que viene. Muy bien, me pase muy bien. Sí, porque no es así, como yo lo veo, pero bueno, así hacemos un puchimbol aquí. ¡Gracias!